Voy a cantar Porque te quiero Voy a buscarte Aunque estés lejos De tu alma escondida Siempre voy a esperar Una señal Voy a rezar Unas palabras Si es que caíste En alguna trampa Si quedaste atrapada Sé que te puedo ayudar A despertar Quiero que sepas que te estoy buscando Desde mil vías atrás Ya te crucé tantas veces En la ciudad Voy preguntándole a las estrellas Cómo serás de verdad Dicen que cierre los ojos Para soñar Para soñar Voy a buscar En las cenizas Si es que dejaste Alguna pista De tu alma perdida Donde estés escondida Voy a llegar Quiero que sepas que te estoy buscando Desde mil vías atrás Desde mil vías atrás Siempre supe que nos une La soledad Voy preguntándole a las estrellas Cómo serás de verdad Dicen que cierre los ojos Para soñar Dicen que cierre los ojos Para soñar